Sí, continuamos y como lo dijo la doctora, ¿qué pasa en el caso de una persona discapacitada? Recién justamente una persona se comunicó que fallecen sus padres y que estaban a cargo, por supuesto, de esa persona. ¿Pueden cobrar pensión o jubilación de los padres? ¿Lo pueden hacer ese trámite? La realidad es que sí. Por más que ustedes estén cobrando una PNC, o sea, una pensión no contributiva, ustedes pueden acceder al beneficio de la pensión y jubilación en el caso de que, por ejemplo, haya fallecido primero su papá, su mamá se ha pensionado y han quedado esos dos beneficios. Ustedes pueden acceder, pero tienen que demostrar una dependencia económica. ¿A qué me refiero con dependencia económica? Que ustedes estaban a cargo, que vivían en su casa, que no pueden mantenerse con lo que tienen. Para eso les van a pedir que lleguen a un formulario y que presenten a dos testigos, que los conozcan y que expliquen por qué realmente ustedes necesitan tener ese beneficio. Además de eso, ustedes tienen que haber tenido la discapacidad anterior al fallecimiento de sus padres. En el caso de que la discapacidad haya llegado posterior al fallecimiento de uno, puede acceder al beneficio del último. Siempre el trámite, y para que lo tengan bien en cuenta, se inicia con el fallecimiento del primer beneficiario. En el caso de que son sus papás en la pensión, se inicia con la pensión y después con la jubilación. O sea que esa persona puede cobrar la jubilación o pensión de la mamá y del papá. ¿No importa que cobren la mínima o superen la mínima? No, no importa. No importa si supera la mínima, siempre y cuando demuestren ustedes esa necesidad de dependencia económica. Y lo que sí les informo, que cuando vayan a hacer el trámite, pueden iniciar los dos juntos, lleven el certificado de discapacidad y sí los van a mandar a la Junta Médica. Son muy pocas las excepciones en las que no los mandan. Y posterior a la resolución de la Junta Médica, recién se va a resolver el beneficio, ¿sí? Si corresponde o no. Perfecto. Doctora, vamos a leer algunos mensajes también que nos llegan en esta mañana. Muchos televidentes tienen consultas referidas a la jubilación. Por ejemplo, acá tenemos uno de los temas. Bueno, recién nos enviaba Ceci el mensaje, acá donde dice Ortiz, Ceci. Vamos a ver, ahí está. Hay un caso de 52 años, más o menos 15 años de aporte. ¿Esa persona puede hacer la jubilación anticipada? Bien, en este caso no. Para hacer una jubilación anticipada vos necesitas contar con los 30 años de aporte, ¿sí? O sea, no pueden comprar los aportes para jubilarse anticipadamente. Si hasta junio del 2020 ustedes cuentan con los 30 años de servicio pero no cuentan con la edad, tienen la posibilidad de llegar a una anticipada. Bien, también nos escriben por acá, buen día, dicen, para la doctora. ¿Qué pasa con los bolsones, dice, de PAMI? Gracias, nos escriben. Bien, en ese caso tendrían que consultar en PAMI directamente, ¿sí? Recuerden, porque hay una confusión bastante grande, que son dos instituciones diferentes. Se tienen que acercar a PAMI ayer para dar el alta a los beneficiarios de las jubilaciones y las pensiones. Cuando ustedes les dan el beneficio, les dan el alta, recuerden que posterior a eso ustedes, a través de la página de PAMI, tiene que darse el alta en la obra social. Son dos instituciones totalmente diferentes, ¿sí? Cada uno tiene sus beneficios. Bien, doctora, le voy a preguntar acerca de lo que está pasando en ANSES. Entonces, bueno, si bien los jubilados, pensionados o los que quieran cobrar alguna asignación se deben dirigir de manera individual, pero hubo casos donde tuvo que acceder un abogado para acompañar y demás. ¿Eso va a ser posible a partir de ahora? ¿Qué novedades hay en cuanto a eso? Hay, no vamos a poder decir que específicamente, pero sí hay un rumrum de que nos quieren permitir que los abogados ingresemos en lo que cuenta como sería la ley de nueva moratoria, ¿sí? La idea es que nosotros no acompañemos, que la gente vaya sola. Yo les voy a contar, por experiencia, nos pasó de ver gente a quienes les rechazaron los beneficios y sin embargo sí tenían derecho al beneficio, no lo habían cargado correctamente. El abogado no solamente es el gestor que va y que presenta la carpeta. No se olviden que nosotros nos encargamos también de ver el haber que ustedes van a tener. Si ustedes durante el proceso tienen algún inconveniente, somos los que nos vamos a acercar y comunicarnos con la gente de ANSES para poder solucionarlo y que sea lo más rápido posible también ese beneficio para ustedes. Porque también sabemos lo que les necesitan. Y con respecto al señor Salvatierra, que le mandamos un beso, lo queremos un montón, que sabemos que no nos quieren a los abogados, doctor, nosotros estamos solamente trabajando, no estamos en contra de la institución y todos buscamos el beneficio para la persona que va a cobrar, o para la persona que va a tener este mismo beneficio. Es lo único que estamos buscando. Todos estamos buscando lo mismo, el beneficio para el adulto vulnerado. Bien, gracias doctora. Ya saben que pueden enviarnos su mensaje al celular del programa para hacernos más consultas. La doctora va a estar hasta las 12 para acompañarlos y responder todas sus dudas. Juan. Sí, que no se vaya doctora, le vamos a invitar productos de Albertus. Pasaba la cobertura. Entonces nosotros seguimos acá en el piso con la doctora Cecilia Ortiz porque tenemos muchas consultas de los televidentes. Por ejemplo, acá vi recién una consulta de una persona que nos dice que tiene 61 años. No se puede jubilar porque los años que trabajé y aporté, dice, no son suficientes. Hace un año que pago la moratoria, ¿será que me saldrá la jubilación este año o nos consulta? Bien. A ver, en el caso sería buenísimo que te salga la jubilación, pero también sería buenísimo para mí saber cuántos años aportaste. Porque no se olviden, necesitamos 30 años de aporte. Si vos aportaste 10 años, pagaste un año de moratoria y no, no te va a salir. Tenemos que pagar más, tenemos que llegar a cumplir esos 30 años. Eso es importante. Entonces, cuando manden el mensajito, avísenme para que vayamos viendo y quizás le damos un poquito más específica la respuesta. Doctora, una consulta. ¿La moratoria que pagan, o sea, por los años restantes, se paga, o sea, por la misma cantidad de años o cómo es el trámite de la moratoria? En caso de la moratoria, ustedes pagan por cuotas, ¿sí? Y pueden pagar hasta 120 cuotas. Pueden elegir el pago. Antes nosotros hacíamos las moratorias, pagábamos la primera cuota y después ya te descontaban de lo que sería tu beneficio. Ahora directamente va a ser descontada del beneficio durante la cantidad de cuotas que vos quieras. Obviamente también eso va a depender uno de vos, otra de la persona que te atienda, la cantidad de años que compres y cuántos querés abonar. Y eso, o sea, ¿cuánto es el total, digamos, de moratoria? ¿Eso depende de los años que le faltan? Claro, va a depender de la cantidad de años que te faltan. Por ejemplo, una persona que le faltan 10 años, ¿cuánto tiene que pagar? Y están pagando desde 12 a 15 mil pesos mensuales. Mensuales, perfecto. Exactamente, que viene descontado en el caso del beneficio. Si no, recuerden, si no tienen la edad y quieren ir comprando años, eso también lo pueden hacer y lo pagan ustedes. Perfecto. Bueno, última consulta, doctora, por acá nos escriben otro caso también. Dice, mi suegro cobra la POAM, dice, tiene 68 años y algunos aportes. ¿Se puede pasar a jubilación? Sí, se puede pasar a jubilación, puede comprar los años por moratoria y también en el caso, si llega a los 10 años de aporte, con 70 años de edad, o sea, esperando dos años, también puede pasar a lo que sería la jubilación por edad avanzada, que es otro tipo de beneficio y así no tendría que pagar la moratoria. Bien, la última consulta por acá nos dice que tiene un hijo con problemas de adicción, con diagnóstico brote psicótico agudo. ¿Puedo obtener certificado de discapacidad en ese caso? Sí, sí lo podés obtener, tenés que ir con la persona, sacar un turno. En la Santa Fe, en 900, está en la Junta de Discapacidad, podés obtener el certificado y después, en todo caso, verificar si te corresponde una pensión no contributiva para que lo puedas acompañar. ¿De cuánto es el beneficio ese para esta persona, por ejemplo? Una pensión no contributiva están cobrando un 70% del mínimo, hablaríamos de 50.000, 45.000 pesos. Perfecto. Bueno, todas las consultas entonces por la doctora Cecilia Ortiz, que siempre viene a acompañarnos y a acompañar a los televidentes en más noticias. Así que, ya saben, tienen el teléfono de la doctora para comunicarse, para hacer cualquier consulta, atiende de lunes a viernes y hasta las 9 de la noche, ¿no? Hasta las 9. Hasta las 9. Bueno, así pasaba entonces, Juan, la doctora Cecilia Ortiz por más noticias. Muchas gracias.